hola soy yo el juguetero 72 único y original y hoy voy a hacer un abrir webbing de este huevo de los pitufos que es de chocolate y trae en la casita y trae una sorpresa de pitufo claro está sale papá pitufo la pitufina y un punto normal así que vamos a abrirlo el precinto de la garantía sale el embalaje que ya está abierto y vamos a proceder a abrirlo y que trae el huevo azul será como un helado o algo anda la sorpresa se lo voy a disparar mira es como el quindete de la cucharita trae un chocolate y trae para echarle los mil a la casita delicioso delicioso que no sorpresa nos ha tocado anda un pitufo médico no ha tocado un pitufín médico y de práctico duro pero se le puede mover la cabeza es un pitufo original del pecho pues este es el pitufo que nos ha tocado en el huevo sorpresa de los pitufos adiós hasta el próximo vídeo